Con arma de fuego en mano, un delincuente causó terror entre los comensales que se encontraban en la pizzería Nicola, ubicada en la organización Primavera de Trujillo. Como si no existiera estado de emergencia debido a la criminalidad, este sujeto armado fue captado ingresando con total libertad al establecimiento comercial en horas de la noche del último miércoles. En las imágenes de una cámara de vigilancia, se aprecia cómo este individuo se acerca a varias mesas para amenazar y despojar de sus pertenencias a los comensales. Otras de las imágenes registraron en exteriores al asaltante retirarse del lugar como si nada hubiese pasado. Se observa un vecino que intenta salir de su vivienda, pero al ver al malhechor sólo atina a ingresar a su casa y cerrar la puerta.